Con la participación de estudiantes y docentes de 10 establecimientos educacionales de la provincia de Osorno, se llevó a cabo este miércoles la segunda versión de la Feria Científica, Tecnología y Robótica, organizada por la Carrera de Pedagogía en Matemática y Computación de la Universidad de Los Lagos y el Colegio Chaday de Osorno. La actividad tuvo lugar en el Centro Cultural de Calle Mata, en Osorno, y tuvo como objetivo mostrar a la comunidad educativa local los proyectos y experiencias de estudiantes acompañados por docentes de la provincia. En el lugar, el profesor de Ciencia, Tecnología y Robótica del Colegio Chaday, Oscar Plaza de los Reyes, entregó los antecedentes. La verdad, sí, estamos muy contentos con la convocatoria. Personalmente no esperaba tener un inicio porque estamos recién comenzando esta feria, ¿cierto? Con un marco de público realmente impresionante. Tuvimos que hacer unos cambios antes, dejar un curso afuera para que podamos ir ir rotando, ¿cierto? El público de acá. Muy contentos con los niños también. El retorno a nuestra feria que trabajamos en conjunto, Universidad de Los Lagos, ya está nuestra segunda versión. En ediciones anteriores no pudimos, tuvimos el tema del estallido social, después tuvimos los dos años de pandemia. Así que ahora no, muy contentos. En esta feria llegaron 10 colegios que aceptaron el desafío. Todos los colegios entre dos a tres proyectos. El profesor Reyes entregó algunos detalles de los proyectos presentados por los grupos de estudiantes llegados a la feria desde diferentes puntos de la provincia. Mira, hay robótica, también hay unos trabajos bien interesantes de investigación. El colegio de Burrán que viene con un tema de unas tejuelas sustentables para el revestimiento de casas. Hay trabajo con realidad aumentada, hay trabajo de, si no equivoco, de cultivo de hongos, instrumentos musicales con plasticina. Hay de todo, de todo un poco, para todo. Obviamente hay robot, hay malo robótica, hay carros robóticos, hay una cancha de fútbol donde están haciendo ya los niños fútbol con robot. Hay una pista de sumo ahí. De la feria participaron equipos integrados por alumnos de establecimientos municipales, particulares pagados y particulares subvencionados de la provincia de Osorno, que constituyeron la red Zonal Sur de Robótica Educativa, y que cuentan además con el apoyo de la Universidad de Los Lagos, como lo comenta el director de la carrera de Pedagogía Media en Matemática y Computación de la ULAGOS, Carlos Martínez. Comenzamos en marzo, llegamos a noviembre y todo era una caja negra. No sabíamos el nivel de convocatoria, el nivel de participación. Siempre el papel aguanta mucho, uno tiene expectativas, pero esto creo que ya nos supera con creces lo que teníamos pensado para el día de hoy. Una alegría de ver muchos escolares, como tú lo has visto, ustedes lo han visto, con proyectos, con iniciativas, liderar con los profesores y profesoras que están detrás de ellos, instituciones que se sumaron en el camino y que hoy día se sumaron a esta convocatoria y a esta feria, que esperamos mantener siempre, digamos, como una oferta permanente para la comunidad. La segunda versión de la Feria Científica, Tecnología y Robótica, organizada por la carrera de Pedagogía en Matemática y Computación de la Universidad de los Lagos y el Colegio Chadaido Sorno, contó con exposiciones de expertos en diferentes áreas, entre las que se destacan la charla de divulgación de la empresa tecnológica Ícaro de la ciudad de Puerto Montt, la presentación de un huerto escolar por parte de la Fundación Educacional Aulas Sustentables, además de una exposición y reunión de trabajo por parte del programa Ideodigital para directivos de establecimientos educacionales.